Saludos gente, les habla Gorky, y hoy estamos con un nuevo video para PokeMMO, en el cual haremos un análisis para uno de los Pokémon más llamativos de la segunda generación, el cual es Scizor, el Pokémon Tijera, y Pokémon el cual fue lo más pedido por ustedes en esta oportunidad, así que aquí lo tienen, bueno y comenzando a revisar los aspectos básicos de este Pokémon, tenemos que Scizor en estos momentos se encuentra en la tierra del Yusek, con un porcentaje de uso de un 32.10%, una cifra bastante alta, ya que este Pokémon en esta tierra, aparte de darnos una gran ofensiva, nos da una buena cobertura de tipos, luego tenemos que Scizor, es un Pokémon de tipo 0 y de tipo bicho, una combinación de tipo bastante buena, ya que le otorgan en este Pokémon, una inmunidad al tipo veneno, una resistencia por 4 al tipo planta, 8 resistencias al tipo bicho, siniestro, dragón, fantasma, hielo, normal, psíquico y acero, un buen abanico de resistencias, pero ya que todo no es bueno, también le otorgan en este Pokémon, una debilidad por 4 al tipo fuego, así que habrá que tener cuidado con esto, y pasando a revisar los stack base de este Pokémon, tenemos que destacar a simple vista en su ataque, con 130 puntos, un stack bastante alto para esta tierra, luego tenemos una defensa, defensa especial y peces, con 100, 80 y 70 puntos respectivamente, dándole a este Pokémon un buen aguante, y por último tenemos una velocidad y ataque especial, con 65 y 55 puntos respectivamente, y por último, dentro de los aspectos básicos de este Pokémon, tenemos que solo presenta una habilidad, la cual es Enjambre, habilidad la cual usará nuestros ataques de tipo bicho en un 50%, cuando el usuario presenta una cantidad de peces de igual o menor al 33% de sus peces máximos, una habilidad muy poco útil para este Pokémon, ya que en este juego, no se cuenta con ningún movimiento de tipo bicho de la categoría física que sea decente para el meta, una lástima realmente, ya que este Pokémon pierde mucho potencial por el simple hecho de no tener buenos movimientos por stack, pero bueno, y hasta aquí hemos hecho un pequeño repaso de los aspectos básicos de este Pokémon, así que ahora, veremos como poder explotarlo al máximo, comenzando con uno de los eggs más usados por este Pokémon, el Tech Choice Band, seg con el cual daremos tremendos topes con este Pokémon, para este seg usaremos una naturaleza firme, con el fin de maximizar nuestro ataque lo más que podamos, con respecto a los eggs, daremos full ataque y full velocidad, en el caso de querer superar a Meganions, o hasta a Kangaskhan, en el caso de que regresen a esta tierra, o si prefieren, pueden darle full PS y ataque simplemente, para una mayor resistencia, y con respecto a los movimientos, tenemos a la de cero, con un movimiento por stack, o retroceso, o doble filo, movimientos que nos permitirán pegar muy fuerte y de forma neutra, a muchos Pokémon rivales, fuerza bruta, como cobertura contra el tipo normal, roca, acero, siniestro y hielo, persecución, para darle una función de trapper a este Pokémon, y como último movimiento, podemos optar por ataque rápido, para algo de prioridad, o retroceso, o doble filo, en el caso de no haberlos colocado antes, y como objeto, usaremos la cintilegía, objeto que nos permitirá destrozar a muchos Pokémon rivales, si es que predecimos bien los cambios, el siguiente sec que veremos para este Pokémon, seré el sec, danza espada, en el cual usaremos este movimiento, para bostear nuestro ataque hasta las nubes, para este sec usaremos, una naturaleza firme, con el fin de maximizar nuestro ataque, también he visto que algunos usan, una naturaleza alegre, con el fin de superar miltans, así que aquí tienen otra opción para probar, con respecto a los secs, daremos full ataque, y full velocidad, y con respecto a los movimientos, tenemos danza espada, movimiento que aumentará nuestro ataque, por dos niveles, fuerza bruta, o retroceso, para algo de cobertura, ala de cero, como principal ataque por stack, o retroceso, en el caso de uno haberlo colocado, y como último movimiento, podemos optar por ataque rápido, o persecución, movimientos muy útiles para este Pokémon, y como objeto, usaremos los restos, para algo más de sostén, o la vida esfera, para golpear muy fuerte, a todo lo que se nos ponga el paso, con lo cual completaremos, el sec danza espada para scissor, un sec bastante potente, ya que nos permitirá destrozar muchos wall enemigos, y como último sec, que veremos para este Pokémon, tenemos el sec, bulky wall dance, un sec muy similar al ya visto, pero con la diferencia, de que con este sec tendremos un gran aguante, y una forma de recuperación de peces, para este sec usaremos, una naturaleza firme, o agitada, dependiendo de que si queremos un mayor daño, o una mayor resistencia, con respecto a los secs, en el caso de ser firmes, daremos full ps, y ataque, y en el caso de ser agitados, podemos dar la misma distribución de ex, o si prefieren, pueden darle full ps, y defensa, para usar este Pokémon, a modo de tanque, y con respecto a los movimientos, tenemos danza espada, movimiento con el cual mostraremos nuestro daño, ala de acero, como ataque por stack, retroceso, o demolición, para algo de cobertura, y como último movimiento, optaremos por sol matinal, movimiento que nos por la tope de peces, luego de bostearlo en frente a varios Pokémon rivales, y como objeto, usaremos los restos, para un poco más de sostén, y con lo cual completaríamos, el sec, bulky world tanks, otro sec realmente útil, ya que podemos dar a este Pokémon, un buen rol de pivoc, o de tanque, para muchos de nuestros equipos, a la vez de ofrecernos una gran ofensiva, y estos serían los secs más de estándar para scissor, que les quería mostrar en este vídeo, aunque no los únicos, ya que pueden haber muchas variantes más, como por ejemplo, la reversal, una variante algo antigua, no muy recomendada, pero si quieren una opción extra, pues aquí tienen una, para este sec usaremos una naturaleza firme, con respecto a los secs, daremos full ataque, y velocidad simplemente, o full ataque, 124 ex en velocidad, con el fin de superar los 200 puntos de velocidad, luego de una agilidad, y el resto de ex en peces, y como movimientos, usaremos la agilidad, para doblar nuestra velocidad, aguante, para asegurar quedarnos con uno de peces, inversión, movimiento que golpeará con 200 de poder base, al quedarnos con 1% de nuestros peces, y como último movimiento, podemos optar por ataque rápido, retroceso, o hasta portante espada, y como objeto, usaremos la vía de lichi, que busterá nuestro ataque por un nivel, al quedar con igual o menos, del 25% de nuestros peces, y con lo cual completaríamos, el sec reversal para scissor, un sec que nos puede ayudar, a barrer con todas finales del duelo, pero para que este sec sea efectivo, primero tenemos que tumbarlo muchos counters, que podremos encontrar en este meta, y bueno gente, esto sería todo lo que les quería mostrar en este vídeo, el cual espero, les haya sido de utilidad, y si fue así, no se olviden suscribirse, ya que seguiré leyendo más vídeos como este, nos vemos en otra ocasión, hasta luego, chau.